¿Qué? ¿Qué? No sé qué más puedo encontrar Se terminó todo para mí No veo más adelante, no No hay nada Creo que ya fue, no entiendo nada No sé a quién más puedo confiar, no No sé ya qué más hacer Qué más voy a volver a intentar Y no sé qué más 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 Demasiado rápido confiaba No me queda confianza Demasiado rápido confiaba Ya mi esperanza me queda Y no sé qué más Y no sé qué más Y no sé qué más No sé ya qué más hacer Qué más voy a volver a intentar Oh, oh, yeah Y no sé qué más Y no sé qué más Cut Y no sé qué más Y no sé qué más Y no sé qué más Y no sé qué más